Compañeras, compañeros, nuestros próximos invitados empezaron a hacer música como una broma y ahora la broma tiene millones de seguidores. Recibamos, por favor, lo pido, con un fuerte aplauso, a los creadores de la electrocosa... ¡La niña rusa! ¡La niña rusa! ¡La niña rusa! ¡Toma, toma, toma, toma! ¡Toma, toma, toma! ¡Por favor, la niña rusa! ¡La niña rusa! Buenas noches. Pero, por favor, si parecéis dos peluches. Yo es que vengo con mi chaqueta de monstruos ese. De pelo, de pelo total. Antes que nada, antes que nada, estáis triunfando, lo estáis petando, que dice la juventud. Bueno, yo no sé si la juventud dice eso o no, pero estáis triunfando en México. Sí. Como... Muy fuerte. ¿Cómo se llama esta cantante? Rocha Durcal. No. Mónica Naranjo. ¿Cómo Mónica Naranjo? Sí. ¿Habéis llegado? Hemos llegado. Porque vuestro hitazo, Kit y los coches del pasado, ¿comprendes? Sí. Está en México, pero vamos, la gente está encantada con esto. Mírate, estoy viendo que está sonando esto, a ver. Les gusta este trozo, el de la mariconada. A la gente. Además, a lo mexicano, fíjate. Fíjate. Sube, sube. Sube, sube. Pero está pasando una cosa muy curiosa porque se piensan que son dos canciones diferentes. ¿Cómo? José María y Marivi. Porque al principio se viralizó lo de, y es que mi Josema es un enamorado, y luego, y es que Marivi. Y la gente, cuando comenta dice, a mí me gustaba más la del Josema. Y es la misma cara. Es la misma, cariño. Es la misma. Spoiler, es la misma. De verdad. De verdad está pasando eso. Es que al final vais a ser más complicados que Manuel Can. ¿Sabes lo que te digo? O sea, es que te lo digo. Lo querías hacer fácil y es todo... Se está complicando mucho la cosa. Bueno, vamos a ver un TikTok porque la gente está haciendo, bueno, TikToks con la coreografía de vuestra canción, por favor. Vamos a verlo. Y es que Mariby es una enamorada, una enamorada de cualquier mariconada. Y es que Mariby es una enamorada, una enamorada de cualquier mariconada. Todo México. Bueno, esta canción cómo se ha ocurrido, porque hay una musa, una musa propiciadora, una musa inspiradora que es un amigo vuestro, ¿no? Era un amigo que siempre decía que cuando estaba un poco ahí bebido, decía que tenía que contar el pedireto con el coche, entonces le pedía cosas al coche. De hecho, la frase que decía siempre era kit crema pa' las manos. ¿Kit crema pa' las manos? Sí, kit crema pa' las manos, ¿no? Porque se me imaginaba que el coche le iba a traer crema pa' las manos, ahí una Nivea o yo qué sé. Yo no sé por qué decía lo de la crema pa' las manos. Y esa frase iba a estar en la canción, pero al final la descartamos. Tuvimos ahí un momento de conflicto, porque no pegaba la crema con todas las cosas que estábamos diciendo. Bueno, la crema con la mariconada sí que queda, ¿eh? Yo, como maricon, te puedo decir, una buena crema, siempre nos viene bien. Pero lo estábamos tuneando como a la antigua, ¿no? Claro, era más el brumel, el farmatín, todo esto. Cosas antiguas. Claro, claro, claro. Y cambiamos la crema a lo mejor por el cassette del junco. Vamos, por favor, a la nueva canción, que es a la que hemos venido, a vender este productazo. La nueva canción se llama... Madre mía, el asco que me das. Es una canción llena de buenos deseos. Madre mía, el asco que me das. Tania, ¿es verdad que te da vergüenza que tu madre la escuchara? Sí. Le ha encantado. Lo que pasó es que yo le dije el título y puso cara rara. Le ha encantado, pero tu madre te dejó de hablar una vez, ¿no? Me dejó de hablar una vez. ¿Por qué? Porque di un beso en un culo. Y esto era... Hija mía, si las madres no estuvieran que dejar de hablar por besar en los culos, ¿verdad? No, totalmente. Pero di un beso en un culo, en un programa, en directo, a un chico, pero esto tiene una explicación. Sí, por favor. Era una recompensa de... Es que te doy una cosa, no se hace televisión como la de antes. La verdad es que no. ¿Alguien quiere que le diésemos el culo aquí? Mucha ministra, mucha ministra, mucha ministra, pero antes, oye, ¿qué era esto? ¿Cómo es esto? ¿El qué? ¿Lo de besar un culo en televisión? Pues lo del ver cami. A ver, mi madre al principio no entendía muy bien el grupo. De hecho, se enteró de lo que eran las ladillas por la vecina. Entonces, claro, mi madre no sabía. Entonces, al principio no le parecía bien ni que bebiésemos cerveza en público ni ciertas cosas. Y ahora ya, pues ha dicho, bueno, mi hija está ganando dinero, que eso es lo que le interesa. Pues oye, esa es la pregunta siempre recurrente de la madre. ¿Pero os pagan bien? Sí. Pero vais a, al principio, Víctor, era, ¿pero vais a cobrar? Sí. Primero era si vamos a cobrar, ahora que cuánto cobramos. Y a mí mi madre me hace mucho una pregunta que es, ¿pero eso es pa' ti o pa' ti pa' el Víctor? O sea, no sé. Luego los managers cuánto se llevan. Ah, es verdad. Esto es una pregunta de madre, obviamente, muy lógica. Pero vuestras madres podrían ser eso, como la madre de la Pantoja, que es igual, o sea, son unas madres buenas. Una cosa, lo del culo, ¿cómo besas un culo? ¿Cómo acabas besando un culo en televisión? Yo quiero eso. A ver, pues vamos a hacerlo ahora, si quieres. ¿Mar, te atreves o qué? Nosotros nos atrevemos a todo. ¿Quién besa a quién? Tú me besas a mí y yo te beso a ti. Yo ya he besado culo, yo ya mi madre esto ya lo ha visto. A ver, yo no sé si me bajo el pantalón. ¿O te lo bajas tú? Yo es que me atrevo a todo, o sea, que me lo puedo bajar. Bájatelo tú. Venga, empezamos la entrevista fuerte. A ver, los calzoncillos que llevo, que no sean del mercado, que una vez salió en TV3 con calzoncillo guomo. Guomo. Fatal. Fatal. Venga, va. Un poquito, solo la puntita, ¿vale? Solo la puntita, como a mí me gusta. Somi, somi, somi. A ver que no tenga ningún granito ni nada. Besando culo. Bueno, después de la vicepresidenta. ¡Me encanta! ¡Me encanta! Se nos ha ido todo el tiempo de la entrevista con esta tontería. No, no, no pasa nada. Vamos, vamos, te digo una cosa, ahora podríamos estar besándonos el culo de aquí hasta final de la temporada, no te digo más. Oye, esto no lo cortéis, ¿eh? Vamos a hacer una cosa que, tanto culo, tanto culo, de verdad que siempre estamos con lo mismo, de verdad, este programa, por favor, y vosotros dos, que sois dos de cerebrados. Vamos a ver el videoclip, que si no la gente no va a comprar el asunto. Tu boca con locti te pegaría, y tu cara entera pixelaría, en el cubata que H7 te echaría, y la rueda a tu moto pincharía. Eres un error, 404. Inteligencia no es fun, eres puro teatro. Neuronas no se encuentran, no las hay. Eres más tonto que 7, eres un polai. Oye, qué fácil el, qué fácil la coreografía, ¿no? Uno, dos y tres. ¿Qué es cambio? Uno, dos y tres. Y como ves, la canción está llena de metáforas. Claro, está todo llena de metáforas. Sí, sí, sí. La coreografía, de verdad, me ha parecido fácil. Hay unas figuras retóricas literarias en la canción que flipas. Es un mensaje retorcido, ¿eh? Sí, sí. Oye, me he visto un frame al final del videoclipo. En el que le mandáis un audio a Angelina Jolie. ¿Esto cómo va, por favor? Porque es una cosa recurrente. En el videoclip queríamos realmente hacer un graffiti, pero dijimos, nos vamos a meter en un problema si pintamos una pared de Barcelona. Queríamos poner, si te zumba el oído, soy yo. Si te zumba. Si te zumba. Lo queríamos seguir con eso. Pero no encontramos la pared y dijimos, si lo enviamos a Angelina Jolie. Esta nuestra mente va así, ¿sabes? Pero eso lo hacéis a veces, porque ¿cuánta gente le habéis mandado vosotros audios? Un montón de peñado. Esto viene de que cuando estábamos a altas horas de la madrugada le hemos enviado audios a Brad Pitt, a Leonardo DiCaprio. ¿Vía Instagram? Vía Instagram. Leonardo DiCaprio, de hecho, le hemos dicho, yo siempre le digo, le envío mensajes y le digo, cariño mío, cuando vengas a Barcelona, no busques hotel, tienes aquí un sofá nido en mi casa. Y menudo culo que yo hice. En vuestros conciertos colaboráis con muchísima peña, ¿no? Sí. Con la peñuquita. Con la peñuquita. Y gente que admirabais y de repente os dice que sí, que quiere colaborar con vosotros, por ejemplo, con 25 pesetas. Sidoní. Love of Lesbian. Betusta Morla. A ver, ¿qué más? No sé, María Jesús y Acordeón. Ay, quería llegar yo. Esto lo invitamos nosotros a ello. A ver, ¿esto cómo va? Tanto Sidoní. Un aplauso para, ¿cómo es la colaboración? ¿Dónde era esto? ¿En Benidorm, como mínimo? En el low en Benidorm. En Benidorm, obviamente. Me encanta. María Jesús ya la conocimos una vez y nos propuso hacer una versión nueva de Los pajaritos, que de hecho tenemos una cara B que no vamos a cantar. Ya te la cantaremos a ti en privado, la cara B, porque esto no lo vamos a cantar en televisión. ¿Por qué no? Porque no se puede cargar. Porque nos cerrarían el programa. Totalmente. Y nuestras madres nos iban a quitar el dinero. Y a tu madre, imagínate, ¿no? Nos iban a hacer así con el dinerito esto por haber cantado esto en la tele. Sí, claro. Y entonces María Jesús dijo, sí, voy a cantar con vosotros. Se trajo el acordeón y cantó a las 3 de la madrugada. La pobre aguantó hasta esa hora. Sí, sí. Pero quiero decir... Fue un momentazo, ¿eh? Quiero decir que fue muy bueno, porque en ese momento nosotros en el show llevábamos una jaula. Y ella dijo, voy a ser la pajarita que sale de la jaula. No me lo puedo creer, buenísimo. Y me encantó cómo se vendió ella saliendo de esa jaula. Una cosa, antes de un concierto tú te haces caca. ¡Otra! A ver, mira, esto es verdad, me cagaba siempre cuando antes... Esto al principio que estaba aún más nervioso, ahora no me pongo tan nervioso, pero mira, tenemos una amiga en común que es Alba Rie, de las... Hombre, Alba Rie, total. Claro, ex bistec y ahora acaba de venir y ha grabado un... Venecia Fluor. Venecia Fluor. Me ha dicho que le des trabajo, por cierto. Sí, sí, sí. Alba me dijo que realmente el hecho de hacerse caca antes de una situación como un poco peligrosa es como un acto de supervivencia que es como muy animal. Ah, claro. Los leopardos, por ejemplo, antes de ir a cazar tienen que cagar, ¿sabes? Para ser como más ágiles y más veloces. Entonces al final es lo mismo. Pero tú te cagabas mucho porque cagabas y volvías... A ver, hijo, pues sí. Nunca nos ha pasado en medio de una actuación, pero tenemos un protocolo y es que el que se cague se va y el otro se queda solo. El otro sigue el concierto y hasta que el otro vuelva. Yo una vez sí que me fui a hacer pis detrás de una furgoneta. Maquili, 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 curti, me voy a hacer piroco. Hasta luego. Y otra vez se fue en un concierto de Rigoberta Bandini que la tuvimos que ir a buscar, que ella nos estaba llamando y también se fue. Y digo yo, pero chica, ¿cómo? ¿Yo me fui? Te fui a buscar mi tío. No te acuerdas, no te acuerdas. Pirulera, pirulera. Son muchos conciertos. Son muchos conciertos. A los fans os regalan cosas. Un señor os regaló una colonia. Un perfume. Ah, un perfume. Un perfume. Era un señor de Málaga. Mira, desde aquí un saludo. Que dijo, ¿es una fragancia inspirada en ustedes? Y de repente, era una época en que salíamos a saludar a la gente. Eso obviamente ya no lo hacemos porque la gente que nos viene a ver no está bien de la cabeza. No. Y nos empezó a rociar con esa cosa que, bueno, Tania le contestó y al final. Yo le dije que olía Iglesia, lo que nos estaba echando. Incienso, ¿no? Incienso, Iglesia, a ver, es que una vez es que te lo he hecho una vez, vale, ay, sí que bien huele, pero es que nos estaba apestando. Basta. No guardáis los regalos que os hacen los fans, pero sí que guardasteis este, que es un coño bordado. Es súper bonito, en realidad. Yo no lo había vuelto a ver. Es precioso porque me lo llevé yo porque dije, mira, esto me lo voy a llevar yo, que me representa. Oye, no os peleéis ahora por esto. No, no, no. Que va, no, tenemos las cosas... Yo tengo un piso muy pequeño, no me cabe el piso. No te caben coños. Eso nos lo regaló una chica, creo que fue en Rubí. Ah, mira. Lo que pasa que no recuerdo su nombre ni nada. Venía con una tarjetita y tal. Y lo guardas. El coño sí que lo guardo. El coño lo guardo bien, ¿no? Me lo voy a poner aquí. Nos encantan vuestros outfits, es sobre el escenario, ¿no? Pero, ¿qué pasó con este exactamente? Que ha habido un... Ha habido... Esto hay un disgusto aquí también, ¿no? Ibais de bocadillo de chopet y de bocadillo de chorizo. Sí, y mortadela de olivas y chorizo. Yo chorizo y él mortadela. Chorizo pamplona, por cierto. Fue pamplona. ¿Pero qué pasó con esto? Porque es que aquí hay un disgusto. Pues nos abrió la furgoneta y se llevaron las dos maletas que había, que una tenía merchandising y la otra tenía estos trajes. O sea, que el tío fliparía, ¿sabes? Con lo que se llevó. Claro, claro, buscarían cosas de valor y se encontraran. Quereis recuperarlo, ¿no? Quereis recuperarlo. De hecho, en el grupo, en nuestra banda, hay una teoría de que los bocadillos... No me había contratado a alguien para robar los bocadillos porque yo no me los quería. No quería salir. Bueno, mira, por favor, si hay algún español que haya robado esto, se buscan disfraces de bocadillo de chope y de chorizo, por favor, recuperadlo. Tanta falta esto que salía en televisión, de verdad. Por la fuerza que diga la televisión, de verdad, muchas gracias. Televisión pública, muchas gracias. Muchas gracias. Servei publico. Sí me agrada. Claro que sí. Bueno, os tengo que, no os tengo que despedir como a Yolanda Díaz porque vais a tener que cantar la canción. Madre mía, el asco que me das. Es que me da pena decirte a ti porque es que yo no me das nada, el asco, te veo maravillosa. ¿Cómo lo dices? ¿Cómo le digo ya a estas señores tan ideales? Pero llénate la boca, ponme otra cara. Imagínate a alguien que te canta. Madre mía, el asco que me das. ¡Olé! ¡Qué buen interpretación! Bien interpretado. La bella rusa, muchas gracias y nos vemos inmediatamente. Que van a actuar. Claro que sí. Hola. Adiós. 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 Adiós.